Hola Sagitario, bienvenido a mi canal, yo soy Mati y tengo aquí preparada la tirada del mes de mayo para ti quiero agradecer a todos los amigos de Sagitario que se vienen suscribiendo a mi canal para empezar ya a recibir los vídeos en sus móviles y también quiero dar la bienvenida a todos los que lo están haciendo justo ahora mismo esta tirada que voy a hacer es una tirada general para todo el signo de Sagitario así es que si tú ves que no conecta directamente contigo acuérdate de ver el vídeo de tu signo lunar o de tu signo ascendente empezamos bueno, la temática de este mes de mayo Sagitario pinta, digamos, como que vas a vivir de emociones un poco encontradas vas a centrarte un poco en los problemas que tienes pero te voy a explicar que muchos de esos problemas que tú tienes en este mes o por los problemas que vas a pasar muchos están creados por ti mismo así es que lo que voy a intentar explicarte es justamente cómo es que en este mes se te pueden crear a ti mismo los problemas por las acciones que tomas justamente para que actúes de forma diferente para cuando te empieces a encontrar con estos problemas pues digas oye, yo lo puedo hacer distinto y evitarme estos dolores de cabeza entonces digamos que tú vas a ir sintiendo que durante este mes pues todo te cuesta mucho trabajo te cuesta mucho trabajo ir avanzando a lo largo de este mes es un poco la imagen que tú vas a proyectar es de mucho esfuerzo y así es como te vas a sentir una de las cosas que veo que te puede causar este sentimiento de esfuerzo es que parece ser que este mes pues la parte económica no va a ir muy bien pero más que nada lo que yo estoy viendo es como que tú hubieses hecho más gastos de los que debías como que si tú hubieses no sé no considerado algunos pagos por ejemplo que tenías que hacer de tal forma que luego ves como que te falta te falta el dinero y te va creando estos como dolores de cabeza y problemas que te van apareciendo entonces el tarot lo que te va a decir es cuida un poco el dinero este mes puede venir algo por lo cual te falte entonces no se trata de que digas uy ya no gasto en nada no simplemente hazlo con mesura hazlo de forma equilibrada y ordenada por otro lado otra de las cosas que parece que te van a tener así este mes un poco a disgusto y con problemas es que parece ser que tú vas a actuar de una forma muy autoritaria ¿no? ya me lo marca este rey de espadas que me va a a a plantear esta situación de que tú empieces a dar como órdenes ¿no? que la gente tiene que hacer lo que tú crees que tiene que hacer que esto tiene que ser hecho de esta forma y que fulano tiene que hacer lo que yo digo ¿no? entonces esta forma de actuar te puede traer muchos problemas tanto en tus relaciones personales como en las relaciones en tu trabajo evita evita comportarte de esta forma si te das cuenta que empiezas a tener rosas con la gente acuérdate de lo que te estoy diciendo ahora evítalo ¿sí? porque te vas a sentir con esta potencia o prepotencia de hacer esto con la gente no solamente digamos en tu trabajo con tus amigos con la gente con la que te relacionas sino que también lo vas a hacer en tu hogar en tu familia ya me lo está marcando el emperador que puede ser este mes como muy autoritario y la verdad es que a nadie de nuestro alrededor le gusta tener gente tan autoritaria o sentirse que están sumisos a una persona ¿sí? uno de los causantes por los cuales tú te puedes sentir de esta forma es porque en el trabajo te va a ir de maravilla ¿sí? parece ser que todos tus logros laborales te van a dar tal estabilidad tal sensación de yo puedo de poder de estar consiguiendo lo que tú quieres que se va a extrapolar al que tú digas mira es que yo sé cómo se hace y así es como lo vamos a hacer ¿no? sin tomar un poco en cuenta los sentimientos las opiniones las emociones de los demás entonces evita hacerlo más bien utiliza esta felicidad que te está trayendo el trabajo estos logros conseguidos estas recompensas que vas a conseguir de tu trabajo utilízalas de forma positiva para motivar no dar órdenes motivar a la gente que tienes a tu alrededor motiva a la gente con la que trabajas motiva a tus amigos motiva a los miembros de tu familia ¿sí? es diferente llegar y dar dos órdenes como si uno fuese pues un militar la gente se toma mucho mejor las cosas cuando uno hace propuestas y sustenta porque son buenas ¿no? y así todo deja que los demás pues vayan tomando también sus decisiones ¿sí? otra de estas estas este digamos cuestiones autoritarias que se te pueden presentar van a ser pues a nivel de todo lo que haces de todo lo que logras y hasta de la gente con la que a la gente a la que tú quieres ¿no? es a lo mejor si de por sí eres no sé una persona celosa un hombre celoso una mujer celosa pues a lo mejor este mes también vas a ser pero más celoso que nunca ¿no? vas a decir bueno pues no te dejo por nada a dónde sales a dónde vas por qué lo haces ¿no? aquí está este control que quieres ejercer ¿sí? este control te puede traer muchos problemas así es que intenta soltar ¿no? se dice que el amor es darle la libertad a la otra persona para que decida lo que quiera hacer y seguirle queriendo a pesar de que tome una decisión que no es la que uno tomaría ¿no? entonces evita evita esta función o este comportamiento autoritario que vas a tener o que puedes sentir este mes ¿no? en el ámbito de tu pareja pues si estás casado va a pasar esto que vas a intentar ser un poco autoritaria mantener el control de tu pareja y tu pareja pues va a tomar una posición de estancamiento de aquí estoy pero mejor no abro mi boca porque me lo puedo pasar mal con este con este emperador que me va a decir lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo y cuándo ¿no? si no tienes pareja que sepas que tienes alguien al costado pero que le vas a tener ligeramente asustado asustada con esta forma tan autoritaria que puedes presentar este mes así es que yo te recomendaría justamente que intentes no ser autoritaria que intentes no mantener este mes el control de las cosas para que si vas a tener esta pareja que tienes rondando por ahí se anime a acercarse a ti y logres justamente este éxito tan esperado que se va a dar si tú controlas esta situación porque lo tienes previsto ya para ti ¿sí? que esta relación se dé si esta es tu pareja como hemos dicho antes que estés casado que tengas novio novia pues y tú le das esta libertad este no control ¿sí? vas a hacer que la situación vuestra de pareja mejore muchísimo muchísimo entonces está en ti ver cómo manejas todas estas emociones para justamente a lo mejor demostrar mostrarte como una persona segura de sí misma pero no autoritaria el tarot también me explica que tú tienes el poder para conseguirlo ya me lo está explicando el mago tienes el poder dentro de ti para justamente poder manejar esta energía tuya que vas a tener este mes pero reconducirla de forma positiva también me lo está diciendo este rey de copas ¿no? cambia esta energía que podría ser digamos de autoridad cámbiala por una energía amorosa que pueda reconducir tu vida y la gente que está a tu alrededor motivándole motivándole a ayudarte motivándole y explicándole que tú les quieres y que quieres hacer cosas por ellos ¿sí? modifica esta conducta porque realmente si no lo haces no lo vas a pasar tan feliz digamos este mes no es que vayas a tener pues unas complicaciones terribles digamos ¿no? pero la verdad es que si puedes modificar un poco tu conducta y intentar estar más suave este mes pues lo vas a pasar muchísimo mejor estas cartas me saltaron mientras que disponía tu tirada y justamente lo que me están explicando es que tú vas a estar como pasando de la felicidad al caos ¿no? de peleas gritos y cosas a la felicidad total vas a estar pum 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 no no vas a estar digamos de forma equilibrada por eso es que el tarot nos presenta ya estas cartas ¿qué me está diciendo? que en vez de estar pasando de la felicidad a los pleitos y a los altercados que me acuerde de esta situación y en vez de estar en una montaña rusa de emociones intente estar equilibrado intente llevar las cosas de forma muy estable ¿sí? esto es lo que me está diciendo tanto estas cartas de fuera como esta carta del 3 de bastos ¿sí? entonces podemos lograr que este mes en vez de que sea tormentoso para ti ¿sí? podemos lograr que tengas un equilibrio si tomas en cuenta que los problemas que te van a suceder van a ser más que nada por la conducta que tú estés teniendo este mes bueno sagitario espero que estos consejos te sirvan para este mes de mayo si te ha gustado este vídeo acuérdate de darme tu like de suscribirte a mi canal para seguir recibiendo los siguientes vídeos de horóscopo y compártelo en las redes sociales con tus amigos nos vemos pronto